Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y les tengo que mencionar un par de puntos importantes. Lo primero es que estas ideas de compras es utilizando un código que es SUMMER20, que solamente funciona para órdenes que se hacen en línea para ser recogidas en la tienda. Al final tengo una oferta que se puede hacer en la tienda. Lo siguiente es que si hay una oferta que incluye la aplicación de Ibota, tienen que asegurarse de agregar el reembolso primero y asegurarse de que su cuenta esté enlazada en la aplicación de Ibota. Ahora sí, con todo eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en los Cheerios. Este cereal es el de 8.9 onzas. Esta semana están a precio de oferta a $1.99. Lo que pueden hacer es comprar tres de ellos por $5.97. Si ustedes todavía tienen los dos cupones de $1.00 menos en la compra de dos, los dos van a aplicar. Van a utilizar el código SUMMER20 y eso lo va a reducir a $3.17. Ahora, en la aplicación de Ibota hay un reembolso que devuelve $0.75 cuando se compra uno y es límite de 5, así que van a recibir el reembolso tres veces, haciendo el precio final $0.92 por las tres cajas de cereal o $0.31 por cada uno, que es un buenísimo precio. Otra idea de compra sería comprando dos de este Chex Mix. Este es el Peanut Butter. Este es el de seis unidades. Pueden decidir agarrar la de Lucky Charms o Cinnamon Tooth Crunch, cualquiera variedad que ustedes quieran. Por dos de ellos es $3.98. Hay un cupón digital que reduce un dólar menos cuando se compra dos. Van a utilizar el código SUMMER20, lo cual lo va a reducir a $2.38 por las dos cajas. En la aplicación de Ibota tenemos un reembolso que nos devuelve $0.50 cuando compramos uno y es límite de $5, así que luego de recibir el reembolso dos veces, el total va a bajar a $1.38 por las dos cajas o $0.69 por cada caja, que es un buenísimo precio. Siguiente oferta son de estos Garnier Fructis. Ustedes pueden decidir agarrar un shampoo, un acondicionador o dos shampoos, dos acondicionadores, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Como ejemplo, le estoy poniendo estos dos que están a $2.8. Hay un cupón digital que reduce $3 cuando se compra dos. Y aparte, el código SUMMER20 va a reducir $1, lo cual lo va a bajar a $4 por los dos, pero estos son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras dos te dan $4 de Actionbox, así que saldría completamente gratis. Ahora, antes de continuar, les quiero recordar o mencionar que este código SUMMER20 se aplica luego de Actionbox, así que si ustedes van a utilizar Actionbox, el 20% la verdad que no es muy bueno, así que es mucho mejor utilizar ya sea una tarjeta de regalo o una tarjeta de débito de crédito PayPal para que el 20% se aplique en su máximo valor. Siguiente oferta es en este Soft Soap Body Wash. El que le estoy poniendo como ejemplo es el Coconut Scrub de 20 onzas, que están a precio regular. Por dos de ellos serían $13.18. Tenemos un cupón digital que reduce $4 menos cuando se compra dos. Van a utilizar el código SUMMER20, lo cual lo va a reducir a $7.34, pero son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras dos te dan $4 de Actionbox, haciendo el precio final $3.34 por los dos o $1.67 por cada uno. Siguiente oferta es en los productos de Crest y Oral-B. Lo que pueden hacer es comprar uno de los Crest Pro Health Clean and Free Fluoride Toupage. Este es el de 4.3 onzas. Y comprar uno de los Oral-B. Este es el Vivid Whitening Tool Brush, que es de una unidad. Ambos están a precio de oferta $3.99 cada uno, así que por dos de ellos sería $7.98. Para cada uno de los productos tenemos un cupón digital de $2 menos en la compra de uno. Van a utilizar el código SUMMER20 y eso lo va a reducir a $3.18 por los dos, pero son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras dos te dan $5 de Actionbox, haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia. Siguiente oferta es en este Dr. Scholl's Stay Order Free and Dry Comfort Insulls. Estos están a precio regular a $8.69. Ahora, esta compra ustedes la pueden hacer en la tienda si tienen un cupón de 20% o en línea pueden utilizar el código SUMMER20 o si tienen un cupón de 20% igual. Eso lo va a bajar a $6.95. Son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras uno te dan $5, haciendo el precio final $1.95, que no es un mal precio para este producto si ustedes lo necesitan. Siguiente oferta es en este Nivea Men Sensitive Cooling Shaving Gel. Este es el de 7 onzas. Están a precio regular a $5.99. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos por $11.98. Utilizar el código SUMMER20, lo cual lo va a reducir a $9.58. Son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras dos te dan $7 de Actionbox, haciendo el precio final $2.58 por los dos o $1.29 por cada uno. Siguiente oferta es en este producto Shigarax Medicated Ointment. Esto es para aliviar la picadura de insectos. Este es el contenedor de 1.75 onzas y personalmente hablando les recomiendo este producto porque ya lo he utilizado y funciona bien. Estos están a precio regular a $5.99. Van a utilizar el código SUMMER20 o si lo quieren hacer en la tienda y tienen un cupón de 20% también lo pueden aplicar. Eso va a bajar el total a $4.79, pero son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras uno te dan $5 de Actionbox, haciéndolo completamente gratis y una pequeña ganancia de $0.21, que no está nada mal para este producto. Siguiente oferta es la oferta de CoverGirl. Lo que pueden hacer es comprar uno de los CoverGirl Classic Color Blush. Este es el Rose Silk que están a precio regular a $7.79. Y comprar uno de los CoverGirl Eye Enhancer 4Kid Eyeshadow. Este es el Natural Nudes 280 a $5.59. Para cada uno de los productos hay un cupón de $2.00 menos en la compra de uno. Uno para el de la cara y uno para el ojo. Van a utilizar el código SUMMER20, lo cual lo va a reducir a $3.50. Pero estos productos son parte de una oferta de Actionbox que cuando compras dos te dan $6 de Actionbox, haciendo el precio final completamente gratis y una buenísima ganancia. Ahora, esta idea de compra solamente funciona para hacerla en la tienda, ya que el reembolso de iBotas solamente está disponible para compras que se hacen en la tienda. Lo que pueden hacer es comprar uno de este Bactine Max Dry Spray. Es el contenedor de 4 onzas. Están a precio regular, por lo menos en línea $10.99, así que el precio puede ser un poquito más o un poquito menos en su tienda. Pero si es $10.99, van a utilizar el cupón que a muchos les llega el día jueves de 20% en la compra de cualquier producto en precio regular. Eso va a bajar el total a $8.79. Van a recibir $5 de Actionbox por comprar un producto participante. Y luego van a agregar su recibo a la aplicación de iBotas, en donde tenemos un reembolso que devuelve $3.74 cuando se compra uno, es límite de 5. Haciendo el precio final, $0.05. Buenísimo, buenísimo precio si ustedes tienen ese cupón de porcentaje y lo necesitan.